Durante el primer estado de alarma se impusieron en nuestro país más de 1.140.000 sanciones. En los seis meses de prórroga, posteriores se aplicaron otras 220.000, unas multas que serán anuladas y su importe devuelto después de la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma por parte del Tribunal Constitucional. Al menos en las sanciones estatales, el ciudadano no tendrá que iniciar ningún expediente administrativo, aunque es recomendable que nos dirijamos a través de un escrito a la administración que nos hubiese cobrado la multa, ya sea un ayuntamiento, comunidad autónoma o la delegación del gobierno correspondiente. Lo que por el momento no está claro es cuándo comenzará el proceso, aunque lo que dice la ley es que el plazo no debe superar un año desde la publicación de la sentencia del tribunal. En todo caso, para hablar de plazos concretos, habrá que esperar a que se notifique y publique íntegramente la sentencia y así conocer su verdadero alcance.